Él está entre nosotros, es un gran honor para nosotros presentarles a ¡Sauro y Gato! 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 para que Dios sea, me use como un canal para tu vida para que llegue tu vida porque Dios quiere regresarte, quiere renovarte, quiere restaurarte, la manera de renovar nuestra vida es poniendo cosas nuevas en nuestra vida la manera de tu permanecer joven no son las cirugías plásticas, no son las cremas costosísimas que tu te das el lujo de ponerte no es la ropa que te pones lo que te hace joven, no ponerte medias, ponerte pulseritas amarrarte el pelo, ponerte gelatina ponerte tatuajes, andar no se, sexy eso no es lo que te mantiene joven a ti, la manera de tu mantenerte joven es poniendo cosas nuevas en tu vida no estoy hablando de sexo no estoy hablando de amantes, no estoy hablando de relaciones estoy hablando de tareas estoy hablando de proyectos estoy hablando de metas estoy hablando de cosas de conocimiento estoy hablando de visiones eso es lo que te mantiene nuevo algunas personas se estancan en los 20, en sus 20 y quieren permanecer en los 20 no te das cuenta de que ya no estás en los 20 y sigues tratando de seguir en los 20 los 20 tuvieron cosas hermosísimas pero también los 30 las tienen también los 40 las tienen también los 50 las tienen también los 60 las tienen también los 70 los 80 y los 90 las tienen pero si tú sigues obsesionada en amarrarte a los 20 te vas a pasar el resto de tu vida perdiéndote todo lo que Dios quiere hacer y entregarte en la etapa que estás viviendo todo necesitamos a alguien todo necesitamos a alguien a quien le demos licencia para ser honestos con nosotros todo necesitamos a alguien que le demos licencia para ser honesto para que te afirme cuando tú necesites que te afirmen pero también para que te diga las cosas que no debes hacer y estás haciendo alguien que esté a tu lado en este tiempo Dios quiere construir tu carácter el tiempo de la pandemia fue un tiempo para construir carácter en medio de la pandemia Dios me dio la dicha de escribir un libro mi número 10 que se llama el miedo no me domina y en él tengo la figura de un farga de un bombero con un hacha en la mano y con otra piqueta en la otra mano con su castro y su trajo se me pareció mucho a cuando Saulo de Tarso San Pablo habla en la carta de los defensios aquí hay que ponerse una ropa este hombre viene de un incendio de cenizas y él viene abriéndose el camino no le tiene miedo al incendio él está saliendo de él y del fuego solo queda uno y cuando escribí este libro en medio de esa pandemia la página 114 en medio de la ansiedad del miedo de la desorientación de la confusión escribo muchas veces experimentamos al sentirnos insatisfechos con la vida y sus circunstancias Dios le ha dado el regalo más completo y maravilloso se llama la vida estamos vivos ¿cómo la estás viviendo? te hago una pregunta ¿cuánta vida tiene tu vida? lo importante no es cuántos años tienes sino cuánta vida han tenido esos años al ver estas páginas estoy seguro de que están entrando en ti algunas de las cosas que entraron en David cuando confuso el salto 23 y dijo nada me falta el Señor es el Señor estoy seguro de que vida fuerza creatividad pensamientos poderosos alegría y sentimientos de estar bien acompañado por Dios son algunas de las cosas que estás experimentando digo a leer el libro sé que has estado en grandes situaciones en tu vida y sé que has de haber pasado por grandes pruebas en tu pasado pero si aún sigues con vida es porque Dios ha estado ahí para que puedas contarlo recordarlo y agradecerlo muchas veces nos convertimos en cincos cuando vemos a otros que puede superarse y nosotros no ese sentimiento jamás abrirá ninguna puerta ni terminará ningún desierto a veces Dios te permitirá desiertos largos silenciosos solitarios para que puedas darte cuenta de lo bendecido que eres para otorgarte la capacidad de mantenerte y luchar para que valores la pareja que tienes y la familia que te han confiado permitirá pruebas para que en lugar de tapar tus heridas infectadas las destapes y vierdas sobre ellas el alcohol que las desinfecta y la medicina que las cicatriza las lecciones de Dios exigen que las heridas sean tratadas y no ocultadas en esos momentos de necesidad es donde encontramos al único que nos puede sanar levantar y transformar en el momento en el que también describe el Salmo 23 se parece a esto se encontraba el número uno solo había perdido a su padre a sus hermanos a su esposa Mical se la quitaron a su ejército a su mejor amigo Juan Natal y a su mejor pastor consejero profeta Samuel número 12 no tenía casa número 3 no tenía ni provisiones ni comida número 4 su salud estaba afectada número 5 no tenía recursos económicos número 6 estaba rodeado de peligros número 7 rodeado de enemigos al leer la expresión en el Salmo que dice mis enemigos entre comillas me doy cuenta inmediatamente que David estaba rodeado de peligros y de enemigos y al despecho de las secretas debilidades que pudieran haber estado ocultas en el corazón de David por todas las cosas que había perdido y por todas las cosas que solo y en medio de la nada le tocaba enfrentar David se dice a sí mismo nada me faltará no existen minas emocionales ocultas en el corazón de David listas para explotar al sentir el más ligero peso de presión sobre sí sus palabras expresa refleja el sentir de una persona libre de todo fuerte para todo y flexible ante todo la mayor y más letal arma con que el enemigo puede desafiarte son las carencias y las debilidades secretas que él no permitió tener adentro de él ni el valle de sombra de muerte ni la presencia de enemigos se comparan con el efecto letal de los complejos y vacíos interiores en lugar de quejas David agradece por el presente por el pasado y por el futuro descubrí en esta pandemia que aún poseo lo más valioso que me da la libertad poseo la vida poseo la fe y todavía tengo mis sueños y lo más valioso que yo poseo es mi libertad poseo mi familia poseo mis amigos y examinarlo me hace compartir con ustedes decirle gracias Señor porque tú estás aquí y estarás allá gracias por luchar junto a mí gracias por llorar conmigo y cantar a la vez junto a mí gracias por no condenarme gracias por desafiarme gracias por enseñarme a ver más allá gracias por acompañarme en los momentos que tengo que cruzar el valle de sombra de muerte al especho de mis lagunas emocionales Dios me levanta en oposición a lo incómodo del camino Dios me acompaña y me desafía a través de todas las pruebas y circunstancias difíciles que me toque caminar Él pone su mano sobre ti y sobre mí invierte lo que Él tiene para nosotros para que podamos seguir avanzando todo eso no son sentimientos impulsivos emociones se llaman convicciones se llaman personalidad se llama carácter repito tus sentimientos son tu respuesta a lo que te pasó en tu vida en tus experiencias en tu historia pero tu carácter pero no son el camino a lo que va a pasar tus sentimientos son traicioneros peligrosos por eso dice el mismo Señor Jesucristo el Espíritu es willing but the flesh is weak el Espíritu está dispuesto pero la carne es débil necesitas el Espíritu para trabajar tu carácter vamos a abrir la palabra de Dios póngase de pie conmigo por favor por respeto esta palabra y los que trajeron su Biblia pueden abrirla en el libro de Josué en el capítulo 1 versículos del 1 en adelante deja que la palabra de Dios te abra Josué 1 1 sucedió después de la muerte de Moisés siervo del Señor que el Señor habló a Josué hijo de Nuni ayudante de Moisés decía mi siervo Moisés ha muerto ahora levanta y cruza este Jordán tú y todo ese cuerpo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado tal como dije a Moisés versículo 5 nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida así como estuve con Moisés estaré contigo 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 si tienes alguien a tu lado diga contigo también así como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te abandonaré sé fuerte y valiente porque tú 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 aunque no creas en ti aunque nadie cree en ti Dios te dice porque tú darás tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que le darían solamente sé fuerte y muy valiente cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó no te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda para que tengas éxito donde quieras que vaya deja que estas palabras entren a tu espíritu y este libro no se apartará de tu boca sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito porque entonces porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito no te lo he ordenado yo sé fuerte y valiente no temas ni te acobardes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas palabra de Dios y aplauso esa palabra como estuve con Moisés como estuve con Moisés como estuve con Moisés estaré contigo de la misma manera que estuve con Moisés de la misma manera que acompañé a Moisés de la misma manera que libré a Moisés de la misma manera que sané a Moisés de la misma manera que levanté a Moisés dale ese aplauso fuerte a Cristo hoy voy a hablar del poder de su presencia no voy a hablar del poder de tus enemigos no voy a hablar del poder de tus problemas no voy a hablar del tamaño de tus problemas voy a hablar del tamaño y del poder de su presencia el libro de Josué el libro de Josué es uno de mis libros favoritos en la Biblia es un libro no para orar es un libro que no es para contemplarnos a sentarnos a contemplarlo no, no, no este es un libro de poder este es un libro de acción es un libro para gente que ha llegado que ha llegado para tomar posesión es un libro transformacional es para el Antiguo Testamento el libro de Josué lo que la carta del apóstol Saulo San Pablo a los Efesios es para el Nuevo Testamento Josué, Josué, Josué literaliza lo que Efesios espiritualiza en el libro de Josué nosotros heredamos una tierra en el libro la carta de los Efesios nosotros heredamos la vida pero ambos requieren coraje conquistar regresar tomar posesión requiere coraje tengo que ver el cuadro completo las palabras que voy a predicar hoy tienen que ser para ser entendidas no pueden ser entendidas solo con dos palabritas yo no soy un predicador de hablar 5 minutos 10 minutos tengo que hablar del cuadro completo para que puedas entender y el ambiente en el que esas palabras fueron pronunciadas este libro está en movimiento en movimiento todo está en movimiento menos Dios todo está en transformación el pueblo de Dios está regresando está entrando está pasando de una transición de ser esclavos por 400 años en Egipto a ser libres está en la puerta de un nuevo comienzo y al mismo tiempo es un nuevo comienzo que es algo bueno pero también es algo que asusta es algo que asusta es un tiempo difícil es un tiempo de desafíos ahora pasarán de ser nómadas a ser dueños de ser dueños de nada a ser dueños de muchas de poseedores de la tierra la tierra era de ellos pero ellos no lo recordaban ellos están regresando ellos están regresando a su casa pero ellos nunca habían estado ahí sus padres y ancestros 400 años antes habían estado ahí pero esta es una generación que no tiene la memoria de lo que ellos están a punto de poseer no tienen historia allí ahora enfrentan un nuevo futuro sin su viejo líder ese es un libro en movimiento todo está en transformación todo está en movimiento dile al que está al lado tuyo tú estás en movimiento tú estás en movimiento y si no te estás moviendo dile mueve 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 no te puedes estancar en un punto de tu vida no puedes estancarte en un divorcio no puedes estancarte en un cementerio no puedes estancarte ni en la pérdida de un trabajo o de una imposición no puedes estancarte con alguien que estaba pero que ya no está porque con el que está al lado tuyo y diga es tiempo de que te muevas con el libro mueve 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 y ellos tienen que tienen que enfrentar un nuevo futuro pero sin su viejo líder Moisés no era cualquier líder Moisés era un hombre extraordinario así como lo es Mario Bergoglio no es cualquier es un hombre extraordinario Moisés era un hombre de poder y de autoridad Dios dijo que con otros profetas él hablaba en sueños y en visiones pero no con Moisés con él él hablaba cara a cara con quien habla con un amigo Dios Dios dijo que Moisés tenía otra categoría Moisés fue el hombre que por 40 años para esta gente causó quemar rojo las aguas retrocedieran fue Moisés que trajo los planos del tabernáculo fue Moisés que trajo el agua fue Moisés que trajo el maná lo clamó Dios lo dio fue Moisés que invirtió forma a esa gente fue Moisés que lo guió por 40 años fue Moisés que les mostró el poder de Dios fue Moisés que quitó la letra de su hermana Dios a través de él si tú tenías problemas era a Moisés a quien tú ibas cuando Dios estaba a punto de sanar a alguien iban donde Moisés cuando se enfermaban era Moisés el que levantaba la serpiente en el desierto cuando estaban en guerra era Moisés el que levantaba las manos y el pueblo tenía victoria el único problema es que Moisés subió a la montaña y jamás regresó y ellos eran valientes con Moisés y ellos eran inteligentes con Moisés y ellos eran capaces con Moisés eran productivos con Moisés tenían capacidades con Moisés pero ahora Moisés no está y Dios es quien le dice que pasó con Moisés Moisés ya no está el último capítulo del libro de Autonomia el capítulo 34 en los últimos versículos los dice y el pueblo lloró por 30 días así se cumplieron los días de llanto y de duelo por Moisés Dios cuando estaban a punto de entrar a la tierra a punto de regresar se mueven Moisés no es interesante que cuando tú estás casi llegan están a punto de entrar y pierden a Moisés es que lo peor en la vida puede suceder cuando tú casi llegas cuanto más te acercas a tu sueño a tu promesa es cuanto más puedes perder ellos habían esperado 40 años para llegar a este punto este es un punto que llegaron caminando no tenían avión no tenían taxi no tenían autobús no tenían metro tuvieron que recoger centímetro a centímetro pulgada a pulgada para hacer este recorrido bajo el ardiente sol del desierto tuvieron que caminar dependiendo de Dios para el mal diario porque caminaban con Moisés ellos solo tenían que salir de sus tiendas cada mañana a recoger el maná que caía del cielo no sobre sus bocas sino sobre su alcance hermano el maná el maná siempre va a caer no sobre tu boca sino sobre tu alcance y ellos estaban ahí desesperados estaban clamando por Moisés y ellos decían que seremos sin Moisés y cada día caía maná pero el maná no caía sobre sus bocas caía sobre su alcance quiero que alguien me entienda en este día porque muchos de ustedes están sentados con la boca abierta esperando que Dios te haga caer el maná sobre su boca él nunca va a traer la bendición sobre tu boca la va a traer al alcance de tu mano así que dile a tu vecino si tú te estiras tú la podrás tener el maná viene a la gente que se estira a Dios esta noche estira tu boca esta noche estira tu boca de alguna manera tenemos una cultura en la iglesia de estar esperando que Dios me ponga el maná aquí en la boquita y después que me la ponga en la boquita me mueva en la boquita y después me la haga tragar Dios no te va a poner nada en tu boca Dios no va a poner en tu alcance cuando te estire cuando te estreche cuando saque lo mejor de ti entonces prepárate para ver la gloria de Dios la bendición la bendición necesita que tú te estires para que la alcances Dios te está haciendo estirar en este día Dios te está haciendo estrechar en este día Dios te está haciendo que te muevas en este día pero eso no te gusta queremos que Dios la ponga no sobre mi alcance quiero que me la ponga en la boca danos cada día nuestro pan de cada día eso quiere decir dame cada día mi estiramiento diario gloria a Dios porque porque aunque Dios te lo envíe si tú no te estiras si tú no te extiendes si no sales a recogerlo no lo vas a recibir bendito sea Dios si no me crees lee el libro de los canólicos de San Julio pero ahora ahora ellos están en la puerta casi ahí pero Moisés está muerto quiero que entiendas que la muerte de Moisés es un trauma por eso hizo un poco de silencio porque la muerte siempre trae silencio Moisés era un líder el título no hace al líder el escritorio no hace al líder no hombre Moisés era un líder cuando tienes un líder bueno la tierra prospera la vida dice que cuando el malvado gobierna la tierra está de luto cuando el mal líder está en comando todo lo que está bajo su autoridad sufre tú no puedes hacer un hombre o una mujer sea líder solo por darle un escritorio darle una posición darle una oficina eso no va a ser Moisés era un líder cuando Moisés tenía su callado en la mano y lo ponía en el curso algo sucedía cuando él levantaba sus brazos sus enemigos eran derrotados pero ahora Moisés está muerto y ellos están tratando de entender quienes somos si Moisés cómo cómo avanzaremos si Moisés la vida jamás será igual si Moisés y es Dios quien le dice a ellos quiero que le quede claro esta es su realidad no vamos a tapar el sol con dedo no vamos a abrir con fantasía nada malo te va a pasar todo estará bien todo de victoria no, 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 no tu realidad es que ya Moisés no está eras feliz cuando tenías a Moisés pero ya Moisés no está te sentías segura cuando tenías a Moisés a tu lado pero déjame decirte ya Moisés no está era hermoso sentarte a la mesa por las mañanas y tomar el café ahora estaba en Santiago en un evento en las últimas dos semanas fuimos dos veces a República Dominicana pudimos hablarle más de no sé 12 13 mil personas en vivo así y la la dicha más grande me quedaba en casa de mi mamá que vive en Santiago y la alegría más grande era poder levantarme a las 7 de la mañana era tomar café al ladito de mi mamá en una banquita que ella tiene de poner los pies ahí me sentaba yo le ponía come la mano y yo le agarraba las piernas a hacerle así pero adentro de mi algo me decía cuando ella no está que tiene 89 años y Dios le dijo esa es tu realidad ya no está era lindo era lindo era hermoso era precioso era maravilloso entrar a la iglesia maravilloso ir al parque maravilloso it's over it's not your reality your reality is different estás en otro país estás en otro país esta es tu realidad estás en otro lugar esta es tu realidad estás en otro trabajo esta es tu realidad estás en otras circunstancias esta es tu realidad tienes que aceptar tu realidad y Dios y Dios me dejó llorar 30 días llora lo que tú quieras brinca lo que tú quieras muerde lo que tú quieras golpea la almohada no te pares del suelo tírate ceniza lo que tú quieras 30 días pero a los 30 días hazme el favor y te levantas hazme el favor y te pones en movimiento no puedes pasarte la vida entera llorando por Moisés aunque Moisés era lo máximo pero tengo que decirte algo crudamente Moisés ya no está pero tú estás todavía y la gloria a Dios y el poder de Dios que estaba en tu exceso también está contigo y Dios le dijo Moisés no está ahora alguien diga conmigo ahora ahora en el que está al lado tuyo ahora ahora Dios le dice cruza ese jodrán tú y todos los tuyos porque si no te diste cuenta tú necesitas a Moisés que no está pero los que están te necesitan a ti gloria a Dios así que regresa 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 Dios le dice cruce llévalos a ellos porque no eres tú solo Emmaus entero está esperando por ti toda la ciudad de Puerto Boy todo el estado de New Jersey está esperando por ti ellos necesitan a alguien en quien inspirarse no necesitan a alguien que solamente le vea un testimonio bonito en un retiro necesitan a alguien que cuando lo vean se levante gloria a Dios que cuando vean donde tú estabas y donde tú estás ellos digan si tú lo hiciste yo no quiero lo hacer dale a tu ser dale a tu ser que no es con negarlo yo soy la mujer de Dios yo soy de comunión diaria yo no tengo problema no lo niegues aunque conmulgue diariamente aunque vengas a misa diariamente aunque predique la palabra por 32 años como yo yo te aviso yo te aviso no lo niegues tiene que agotar el proceso por 30 días por eso he escrito un libro que tengo ahí detrás que se llama como superar los momentos de crisis porque tú no decides cuando comienza ese momento eso llega porque llega ahora lo que tú decides es cuando termina ese momento gloria a Dios yo decido que termine esta noche para la gloria de Dios en este lugar Dios le dice esa es tu realidad nueva acércala pero te voy a dar algo como estuve como hiciste así estaré contigo sea lo que sea no estamos y ceses pero siempre voy a estar yo le dice no está tu marido pero siempre voy a estar yo no está tu bebé pero siempre voy a estar yo no tiene la posición aquella pero me tienes a mí y conmigo no tiene más que la posición no tiene todo conmigo todo está cambiado y cuando todo cambia cuando todo está cambiando te das cuenta de que el cambio asusta y nunca la admites pero estás asusta como el cambio el cambio asusta y Dios le dice ya se cumplieron ya se cumplieron ya se cumplieron ya se cumplieron los 30 días ya se acabaron se cumplieron ya se cumplieron no hay mañana ni el mes que viene ni denme un chance se cumplieron se acabó se acabó ya ahora en medio del trago está el cambio está el movimiento y el cambio y el cambio el cambio trae la intención el cambio trae estrés y en el cambio tú tienes que tener fe porque no como no conoces no puedes ver lo que viene tú no sabes lo que viene ahora Moisés está muerto ahora tú necesitas fe para poder moverte en medio de lo desconocido cuando enfrentas algo desconocido para ti que tú no manejas que tú no tienes expertise que tú no tienes dominio es cuando la fe adquiere su mayor relevancia mi hermana adquiere su mayor poder cuando tu vida se desestabiliza cuando el futuro es incierto y cuando todas las seguridades que tú tenías se te van de las manos hay gente que sus seguridades se les han ido de la mano hay gente que estaba segura porque tenía esto y ya no lo tiene hay gente que estaba segura porque contaba con esto y ya no cuenta con eso hay un correo que te desestabilizó un email que te desestabilizó un comentario que te desestabilizó una carta que te desestabilizó y ahora ahora cuando todo lo que te daba seguridad se te va es cuando descubres a Dios aleluya cuando no puedes correr hacia Moisés empiezas a correr hacia Dios bendito sea su nombre cuando todo lo demás es de ahí cuando todo lo que te soportaba porque Dios Dios te quiere independiente casada feliz soltera feliz con trabajo feliz sola feliz solo feliz te quiere independiente el mundo tiene una manera una estrategia una estructura de hacerte dependiente hay gente que tiene que defender de cambiar el celular cada año y si no lo tiene algo intranquilo independiente de las redes sociales dependiente de los likes de los comentarios les hablábamos hoy cuando llegué la mayoría de la gente vive nada más pendiente a los likes y a los comentarios está dispuesta a lo que sea para tener eso y Dios en algún momento de alguna manera te lo quita todo para que deje de ser dependiente de nadie dependiente de cosas y aprendas a defender única y exclusivamente de lo que eres y cuando todo lo que ves es Dios cuando todo lo que ves es Dios y cuando todo lo que tienes para agarrarte es Dios que a la gente le encanta recostarse tengo 65 pero estoy recostado tengo 70 pero estoy recostado allí y Dios te dice deja de recostarte de tu pensión deja de recortarte recostarte de tus locos en este país y aprende a recostarte de Cristo Jesús aleluya ese es el que no te va a dejar de nuevo la región está cambiando el momento está cambiando el territorio está cambiando y como ellos están cambiando sus necesidades también están cambiando su liderazgo también está cambiando ser transición ahora viene de Moisés a Josué eso está cambiando cambiando en tu vida cambiando y lo único es darle lo único que Dios hace para darle estabilidad es decirle como es tú como dice pon la mano en el hombro de la persona que tienes a tu lado y no te preocupes estaré 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 contigo yo soy yo soy yo soy todo lo demás puede cambiar tu vida se puede desestabilizar pero Dios te dice todavía en tu vida hay algo estable yo soy yo no me muero yo no voy a dejarte en ningún momento yo todavía estoy contigo y tú pero aquí estás aquí estás en una nueva ciudad pero yo estoy contigo estás en una nueva en abajo pero yo estoy contigo estás en una nueva relación de pareja pero yo estoy contigo estás en una nueva batalla pero yo estoy contigo como es tú o como es él reparte que también te daré contigo porque Dios me puede desestabilizar a los que Dios me puede desestabilizar tú no necesitas esta palabra si tú no quieres avanzar tú no necesitas esta palabra que yo te traje si tú no quieres desestabilizar tú no necesitas esta palabra si tú solamente quieres quedarte ahí en el desierto puedes irte a este lugar en este mismo momento si solo quieres quedarte ahí tú no necesitas esta palabra si tú no quieres preñar esta batalla a Dios y a Dios estoy hablando de ampeñadores en esta noche estoy hablando de la gente que ha pasado por muchas pero que todavía el diablo no ha acabado con ello pueden decirle aquí los brazos a Dios a Dios y 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 a Dios en la carta de los Efesios capítulo 10 versículo 6 habla de una armadura ¿se acuerdan? póntela armadura y a Dios Josué la refigura de Efesios ponte la armadura de Dios tú no necesitas una armadura completa si tú no estás dispuesta a pelear por lo que es tuyo tú no necesitas una armadura completa si tú no estás dispuesta a guardar a proteger lo que es tú tú no necesitas tú no te pones una armadura para salir corriendo no te pones una armadura para tirarte en un rincón de llorar y a sentir lástima de ti y sella de ti tú te pones una armadura para plantarte no sé con lo que tú tienes pero me voy a proteger la lista para defender lo que es mío no me dio estoy lista para levantar que te pones para regresar que te pones para regresar a que te pones para levantar pude estar en el suelo en el pasado pero tengo la armadura puesta pude estar en depresión en el pasado pero tengo la armadura puesta pude sufrir con noches y noches y noches y dormir pero aquí estoy poniéndome la armadura en esta noche pude haber salido corriendo en el pasado pero hoy lo entendí a través del baúl y a través de esta noche que Dios me quiere pegueando y recuperando lo que es mío desde Dios no tiene que avanzar no tiene que avanzar tú no necesitas estar aquí si ya decidiste repito tus sentimientos no tu carácter repito tus emociones que te dominan y te hacen decir lo que no debes te hacen explotar cuando lo que quieres es abrazar y te hacen gritar cuando lo que quieres decir esto es lo más importante tú no necesitas esta palabra si ya decidiste si ya decidiste son decisiones el baúl tiene que decidir te quedas llorando de este lado o regresas a lo que hay y toma tu lugar no importa que ahora no tengas la fuerza que tenías antes no importa que ahora no tengas la fuerza que tenías antes no importa que ahora la inspiración que tenías antes el apoyo que tenías antes si ya tú decidiste quedarte llorando y sin miedo a lástima de ti mismo el resto de tu vida no te estoy predicando no no tú no necesitas esta predica si tú no quieres luchar esto es para gente esto es para gente esto es para gente hombres mujeres que quieren ir adelante gloria a Dios aunque sea detraducido aunque sea difícil aunque no esté Moisés aunque tenga cien mil enemigos frente a ti ahí delante aunque hayas perdido estoy solo pero aquí voy estoy quebrada pero aquí estoy estoy enferma pero aquí estoy me siento solo en ese pero aquí estoy me he desconocido pero aquí estoy no tengo apoyo pero aquí estoy no tengo a nadie pero aquí estoy y lo único que necesito Padre de tu presencia como tu vida de tu presencia dame esta noche que no lo necesito no importa si es temporada de COVID o no de dengue o no si es temporada de Biden o no no me importa de quien sea la temporada si es de vaca flacas o no si regresó al cáncer o no si es de la pérdida de alguien muy importante en tu vida o no no importa quien te dejó quien te abandonó no importa quien se fue a la montaña y nunca regresó gloria a Dios no importa quien se murió en el desierto no importa quien te traicionó no importa quien te mintió no importa quien te engañó no importa quien te abandonó yo no te dejaré y yo no te abandonaré dice el Señor yo no me guardaré alguien que esté entendiendo el día de hoy estoy preguntando a alguien el día de hoy si me estoy preguntando a ti dale un fuerte gloria a Dios un fuerte aplauso a Dios necesito que sientas el poder de este necesito que te metas aquí sientas el poder del Espíritu que Dios te está entregando a este preciso momento el poder de este texto es la presencia que no necesitas hablemos hablemos un momento y hablemos de nosotros la presencia era uno que lo tenía todo el proyecto y Dios lo puso incómodo lo tenía el único incómodo lo que tienes a tu lado dile 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 mírales los ojos y dile yo sé que no hay como yo sé yo ahora mismo en tu trabajo ¿sabes por qué? porque tú nunca te vas a sentir cómodo donde Dios te quiere incómodo porque donde tú estás Dios no te pone en el lugar que tú estás cómodo Dios te pone a veces en el lugar donde tú te sientes incómodo porque cómodo tú nunca creces donde tú creces bendito Dios donde tú creces es donde tú creces Moisés un día después de aprender a lidiar con ovejas y un desierto de no tener nada un día se atreve a ir más allá toca el hombro de la persona que tienes a tu lado dile atrévete ir más allá porque que alguien le mandara a los se fue alba como sé para uno de los líderes tal vez el hermano Elvis que estaba insiste 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 para que pudiera venir y lo logró que dieron un aplauso fuerte a él y bendito a él yo sé que tuvo mucha posición porque te gusta lo como no te gusta arriesgarte no te gusta ir más allá no te gusta quedarte ahí te gusta quedarte ahí te encanta te encanta estar en el lugar donde tú tienes dominio donde tú controlas donde está bajo tu control pero Dios ahí te enseña que tú no creces nada Dios te tú creces cuando tienes que estirar gloria a Dios cuando tienes que sacar de abajo cuando te dejan sola y para decir a tu sitio sola para no tener un problema que yo lo voy a sacar adelante aunque sea yo sola seré mamá y papá para mí no tengas piedra de tu vida regresé con Emaús a República Dominicana hace dos semanas y tuvimos casi diez mil personas en tres eventos cuatro meses desde el año dos mil veinte no hacíamos nada una racha de unos quince dieciséis diecisiete años todos los años con ellos cada año ahí está el evento ahí está el purideportivo lleno ahí está la catedral llena cuando se hacía la catedral de la vega ahí está cada ciudad está Salcedo está Santiago está está Maos está está Gaspar Hernández está 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 Sanágua está San Francisco está La Bonao está toda la ciudad de Tiago y la gente se acomoda y ahora solo te conformas con que un día te llaman para servir tuve en mis manos unas estadísticas del último censo de la República Dominicana que dice que de cada cien personas que se juntan parejas solo cuatro puntos ochenta y seis se encasa por la iglesia católica y cuatro puntos treinta y dos si no me acuerdo se casa por la iglesia 4.86 de cada cien y nosotros cómodos y el padre cómodo en su iglesia y Nueva York New Jersey legalizando la marihuana poniendo en las librerías famosas de nuestro país en la sección de toddlers libros tapadura enseñando a los niños de cinco años dos mamás dos papás soy diferente me acerque toda una ideología una estructura y yo llorando porque Moisés no está y si Moisés no ha lo único que yo he aprendido en mi vida mis hermanos yo soy un predicador porque Dios me desacomodó yo estaba muy cómodo estaba haciendo por fin lo que me gustaba tenía una pequeña constructora pero ya estaba haciendo edificios de nueve niveles apartamentos de doscientos cincuenta y trescientos cincuenta metros cuadrados ya estaba haciendo naves ya tenía relaciones ya tenía un nombre más o menos y tuve que vender lo que tenía y quedarme sin nada porque para agarrar el micrófono como así como voy a tener una carga económica tan fuerte y si no me desacomoda hoy seguiría tal vez en un grupito de oración dando el tema de la noche o algún retiro no le tengas miedo cuando Dios te mueve el piso esa es tu realidad y Moisés un día se atrevió a ir más Dios está a punto de hacer algo grande en tu vida Dios no ha terminado contigo bendito Dios Dios está empezando contigo aleluya y Dios tiene un propósito contigo y Moisés dio el próximo paso y cuando Moisés decidió una noche como esta voy a ir más allá se tocó con Dios y que es ese fuego que no se apaga fue atraído por él ahora que no se va a poner bueno hermano ya voy a terminar la primera parte pero Dios no habló con Moisés cuando Moisés dio la salsa Dios no habló con Moisés cuando Moisés descubrió la salsa la Biblia dice que cuando Dios vio que Moisés se interesó fue atraído por lo que por lo que veía entonces Dios le dijo ahora si puedo hablar contigo hasta que vio que Moisés estaba realmente interesado hasta que no lo vio realmente interesado Dios no vio la boca la pregunta que te hagan en esta noche que tan interesado estás tú bendito Dios que tanto lo quieres gloria a Dios hasta donde estás dispuesta a llegar gloria a Dios que tanta estás dispuesta a venir una y otra y otra y otra y otra y otra el destino de Moisés estaba oculto en el fuego gloria a Dios dile que tal a tu hermano tenga miedo el fuego tu destino está ahí gloria a Dios tu destino está en el problema gloria a Dios tu destino está en la batalla gloria a Dios tu destino está en la tormenta gloria a Dios tu destino está en el vientre de la ballena con Jonás gloria a Dios tu destino está en la pelea gloria a Dios Cuando Dios vio que Moisés se interesó Se acercó, tomó la iniciativa Compró el boleto y llegó, aquí vine Aquí estoy Entonces Dios le habló Hasta que el pródigo no tomó la decisión de regresar Sus padres no le puso el anillo en el pelo Dile que está lo tuyo Si tú tomaste la decisión de regresar Saca tu mano, levanta, levanta, levanta Levanta, levanta, levanta Donde tú quieres que te pongas el anillo Donde tú quieres que te lo pongas Si tú estás regresando Míralo, estás regresando Estás listo, ahí tienes la mano Ponle el anillo, gloria a Dios Ponle el anillo en esta noche Ponle el anillo en esta noche Estás regresando, gloria a Dios Ahí viene, ahí viene, ahí viene Todo el otro Y ahí regresaba No creas tú que venías vestidito de blanco No creas tú que venías con perfume caro No creas tú que venías con todos los logros Y todos los éxitos del mundo Papá, lo logré Papá, me fue bien Tú lloraste, pero todo Nada fue en vano Aquí estoy Mira, soy un ex esposo Tengo ahora una tremenda familia Tengo una empresa Tengo todo Te equivocaste, marido El hijo pródigo vino quebrado Vino sucio Vino malos dientes Vino fracasado Pero vino, gloria a Dios No me importa cuándo tú estás El hijo de hoy No me importa si en vez O lo que en el mundo Nadie lo fue a buscar Ese es el problema Que tenemos que entender Nadie lo fue a buscar Por favor, ven Tantas veces No Él tuvo que caer al punto de abajo Para darse cuenta ¿Qué tú le hacías? ¿Y qué me cobró de ti? Porque a mí y otra Es tú Pero creo Que si regreso Si me pongo en movimiento Puedes quedarte ahí Comiendo comida de celos Puedes quedarte ahí Sentiendo lástima de ti Por la vergüenza Por lo que publicaron En las redes sociales Por lo que toda tu familia Se enteró Por lo que descubrieron De tus celulares Pero Dios De alguna manera Nadie le predicó a Él Como yo lo estoy haciendo contigo Dios bendiga Cada papá Cada mamá Que cuando tú más lo necesitabas Estabas ahí a tu lado Predicándote como podía Dios bendiga Hombre que estás aquí Cada mujer Que cuando tú estabas Desesperado Y no oías a nadie Ella estaba Como las hermanas de Lázaro Fueron donde Jesús A decirle El que tú amas Te enfermo Venga Fueron a orar por Él Hay que darle un aplauso A cada persona Que arriba En el celeste Y en el Señor ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No importa Me De la forma 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 La única cosa La única cosa Que me hace feliz Hoy es Que tú eres Vuelta Si tú no eres 100% Vuelta Es solo 20% Diga lo que está Lado tuyo Con eso es suficiente El resto Lo vamos a arreglar Tienes una hermandad Vamos Tienes instrumentos Aquí contigo No están en otro país Ni en otro estado Están aquí contigo Y te vas a ayudar Y que vuelvas a hacer Tú otra vez Es la decisión Lo que va Cuando estaba allá abajo Dijo Me levantaré Y regresaré Es tiempo De que regreses Amén Amén Yo le regreso A mi casa No es sencillo Lo primero Que El hijo pródigo Encontró Aparte de los besos Y los llantos De su papá Y el anillo Y la sandalia Y la ropa Fue de su propia familia Criticándolo Porque siempre va a haber Alguien de afuera Dice la Biblia Uno de los sirvientes Cuando él fue Cuando llegó el hijo mayor Dije ¿Y por qué la fiesta? La Biblia dice Estoy pobre De que no me retiro entero No, no, no No puedo No puedo Estoy 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 Pinceladita Así que estoy Dando Pinceladita Pero si usted quiere Que yo vaya más profundo Usted quiere más Usted está Aguanta más Después de esta pausa Empezó a sembrar Ten cuidado con la gente Que dice que son tus amigos Y lo único que hace es Poner a tu marido En contra de tu hijo Ponerte en contra de tus hijos Llenarte la cabeza De disparates Esta noche Es tiempo de que tú digas Me levantaré Regresaré Regresaré A la casa de mi padre Gloria a Dios Voy a regresar Sucio de la tibia Sucio Sucio Voy a hacer una pausa Esto es tan loco Porque soltemos A veces Esto es tan en QA Como el caballo En la carrera Suerte hermano Dígame cuándo Vamos, vamos, vamos Dale All your horses Aguanta un poquitito Si ustedes aguantan Nosotros También Vamos a hacer una pausa Que me pidieron aquí Voy a invitar Les aplauso fuerte Todos los poquitos Sientes a mis hermanos Es hermoso Cuando los escucho Te digo Ellos preparan El reino La mente El corazón Y es hermoso Escuchar A la señora Se me acercó A su momentito Para decirme Que hace como 15 años En la iglesia San Vicente No sé ni siquiera Dónde está Estaba medicando Y ya me había ido Pero Y dice Usted regresó Al micrófono Y digo Hay un hombre aquí Que tiene un problema En el corazón Y El Señor En este día Lo ha sanado Cuando vaya a su médico El médico Le va A mandar A regresar Otra vez Para repetir Una prueba Y cuando Regrese Le va a decir Váyase a su casa Que no tiene nada Y me dijo Exactamente así fue Hace 15 años Y mi esposo No tiene nada Cuando estábamos hablando De un pie adelante Creo que fue Elvis Dijo un pie adelante Nunca olvidaré A una persona Que quiero mucho Y cuento su testimonio Siempre Se llama Verónica Villalobos Vive en Dallas Texas Como a Casi 5 horas De donde vivo yo Yo voy mucho a Dallas Nos quiero mucho allá Hacíamos Hacíamos eventos Muy grandes Muy masivos allá Íbamos por años El padre Pedro Núñez Y yo Y la gente Respondía mucho Ya fui A predicar Y conocí a Verónica Una joven Mamá Como de unos Bendita en dos años Tenía un niño Jacob Se llama Chiquito Estaba Había mucha gente Ese día Y en un momento Que yo salí De allá Atrás de la mesa Venía A regresar A hacer la oración final Ella se me acercó Y me saludó Venía toda hinchada En toda No sé cuántas libras pesaba Y venía con un pañuelo Y miró y lloró Me pidió que orara por ella Y le pregunté ¿Qué te pasa? Me dice Soy paciente de cáncer Tengo cáncer Etapa 4 Stage 4 En mis senos Metastizado Y de los senos Se me pasó a los pulmones Y me metastizó los pulmones Y de los pulmones Se me pasó al estómago Y me metastizó también En el estómago Y también en las axillas Soy un caso imposible Soy desahuciado Pero yo creo en el poder de Dios Hace Unos meses Estuvo por Dallas Todavía me faltan Antes de que termine el año Creo que estaría ahí Dos, tres veces más Este año Diferente de mi lugar Porque es muy grande Dallas Y hace unos meses Fui a predicar Una vez para mujeres Y ahí estaba Y ahí estaba Y llegó Y Jacob Y Jacob me entregó Un regalito Paquete Y en ese paquete Tenía Él sabe que yo soy loco Con los caballos Toda la vida Desde que era chiquita Tenía un caballito Con una patica Hacia adelante Y él me escribió Una cartita Y él me escribió Diciéndome que él Me admiraba Y que él me amaba Mucho Y diciéndome Y te regalo Ese caballito Porque eso es lo que Tú me has enseñado Siempre Desde que te escucho Predicar Que era un niño chiquito Que uno siempre Tiene que tener La patita Hacia adelante No importa lo que venga Siempre Un paso adelante Gloria a Dios Verónica Siempre me escribe En el canal de Youtube Si no te has suscrito Suscríbete Saúl Hidalgo Oficial También en Instagram Facebook Saúl Hidalgo Oficial Hasta hoy Verónica Siempre me escribe Cada vez que publicaba Cada vez que grababa En vivo Que hacían los en vivo Se conectaba Y me escribía Muchas veces Y siempre que va Al médico A hacer su chequeo De rutina anual Siempre me pide oración Y siempre que sale Lo mismo Ha pasado como Ocho o nueve años De eso Y ella solo me dice Nadie De todo el proceso Médico Equipo médico Que me ha atendido Que me siga atendiendo Revisando cada año Entiende Que fue lo que pasó Conmigo Pero el cáncer Desapareció Totalmente De todo Su pueblo Dice la canción Solo sé que hoy Creo en ti Más que ayer Y a pesar de las pruebas Yo me encuentro de bien Y no está negando En momentos oscuros Nada hay de fe Está diciendo A pesar de todo lo que ha pasado Me encuentro de bien Pero van a seguir viviendo En momentos oscuros Nada he de temer No te cambio por nada Es una decisión Mis hermanos No es sentimiento Es una decisión Cada etapa en la vida Va a tratar de ser Mucho más corto Ahora Tiene un propósito Que cumplir Dios le dijo Mis hijos Mis hijos han muertos Es tiempo Es tiempo de que lo dejes Sigo Es tiempo de que sueltes Ese dolor Esa pérdida Esa situación Ese trauma Es tiempo de que lo superes Le dices Ya Ya está bueno Tú no quieres dejar Ir a tu papá No quieres dejar Ir a tu mamá Yo no quiero dejar Ir a mí A mi papá Lo enterramos Hace dos años Que pasé No sé De mis momentos Más felices De mi vida De mis locos Más grandes Que he hecho En toda mi vida Fue poder estar En el Holmes En Santiago Con mi papá En Cuidado Intensivo Más de un mes Por ser Saúl y Dal No me dejaban entrar Siempre En Cuidado Intensivo Estar con él ahí Y decirle No te preocupes Que cuando yo salga De aquí Yo estaré detrás De esa puerta Siempre cuidándote Yo no me muevo de ahí Ellos me sacan Pero yo estoy ahí Para que no tengas miedo Dentro de sus Alucinaciones Que tenía Ya en su Momento final Por una necrosis En una pierna Y una cirugía Terrible Recuerdo El otro día Haber llegado Y él preguntándome ¿Quién era un señor Que vino y me dijo Que no tuviera miedo Que él iba a estar Detrás de la puerta Ahí ha habido Un hombre Me dijo Puedes ir a ver Si está ahí todavía Y yo le decía Sí papi Acabo de pasar Por ahí Ahí está él Me dijo lo mismo Que no se mueve Poder bañar A mi papá Limpiar Afeitarlo Darle comida En la boca Hay momentos En tu vida En que No te cambias Por nada Poder despedirlo Poderlo en las manos De mi señor Tú nunca quieres Dejar ir A un hijo A tu esposo Que murió Hace un tiempo ¿Por qué crees Que no era justo? No es justo No era tiempo No era tiempo Tú tienes Tú cuestionas Cuando muere un niño Una enfermedad O el dolor Y muchos tienen Tantas preguntas Sin encontrar respuestas ¿Por qué Dios? Todo el pueblo De Israel Decía ¿Por qué? ¿Quién soy? Y la respuesta Es tan sencilla ¿Por qué no tengo Ese empleo? ¿Por qué mi matrimonio? ¿Por qué esa persona Y la respuesta Es tan sencilla Que me sorprendió Cuando la encontré? Dios me la reveló Un día Me dice ¿Sabes por qué? ¿Sabes cómo le vas a decir A la gente Cuando venga con esas preguntas? Porque la gente Viene con preguntas Siempre Viene con situaciones Que a veces De repente Y tú te trancas Porque tú no lo sabes todo Tú quieres ayudar Tú te preparas Pero no hay Pero esa sí Me la dio Dios Y la respuesta Es tan sencilla A ese por qué Para calmar Tu dolor Para calmar Tu ansiedad La respuesta Es sencilla ¿Por qué? Porque Moisés Cumplió su propósito Porque esa persona Cumplió su propósito Así como lo escuchas Porque cumplió Su propósito Porque todo Tiene un propósito Todo viene a esta tierra Con un propósito A Jesús le dijeron No vayas a Jerusalén Pero él dijo Tengo que cumplir Mi propósito La cruz El dolor La pasión Eso no era justo Por supuesto que no María lloró Al ver a su hijo Clavado Los discípulos Querían que él Fuera rey Pero ese no era Pero ese no era El propósito Y quiero que me entiendas Nada es más frustrante Que tratar de ser Algo Que Dios Quiere crucificar Gloria a Dios Nada más frustrante Dios crucificó Ellos querían un rey Y Dios crucificó al rey Para resucitar Levantar un salvador El propósito No era ser rey De un pueblo Era ser salvador De toda la humanidad Por eso Dios le quiere enseñar A ese pueblo Tómese 30 días Para que ustedes Aprendan 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 Tenga la capacidad mental Para entender Para aceptar Y para rediseñar Su vida Entre lo que un día fuiste Entre lo que eres hoy Y entre lo que Dios sabe Que vas a hacer mañana Gloria a Dios Aprendan A rediseñar Tienes La capacidad De ajustar tu vida Tienes la capacidad Tú verdaderamente No lo que aparentas O opinan los demás Sino tú 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 Sabes Que tienes que ajustar Tu vida Entre lo que tú fuiste Tuviste Lograste Entre lo que tú eres hoy Y entre lo que Dios Ha diseñado Para el futuro Eso es lo que se llama Conversión No es un acto De un día Es un proceso Diario Cada etapa Cada situación En tu vida Tiene un Propósito Y Moisés No fue fácil Para Moisés No fue fácil Para Moisés No es fácil Para nadie ¿Por qué? Porque Dios le pidió Cuando se le apareció La zarza Dios le pidió Quiero que regreses A Egipto Quiero que regreses Pero espérate un momento ¿A dónde Que quieres Que yo regrese? A Egipto Pero si de allá Yo salí huyendo Pero si por lo que yo vivía allá Mi decepción Mi frustración Mi fracaso Yo tengo 40 años En el desierto Yo era excepcional allá Me puse en peligro allá Para ayudar a ese pueblo Y ellos no me valoraron Ellos me despreciaron Hablaron despectivamente De mí Me puse en peligro Viniendo A donde ellos Y ahora tú me pides Que regreses Pero Hermano Una de las cosas Que uno va descubriendo En este estudio Porque esto no para Esto no es solo el predicador O el cantante Cada uno de nosotros Es que Conocemos a Moisés Que era Que cuando yo le digo Ve Él dijo No, 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 no No, no No ¡Puedo! Porque son tartarajas 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 Porque tú siempre quieres construir evidencia para justificar por qué tú no, no. Es que, hermano, muy lindo, pero, hermano, muy bonito que usted predica, pero no. Tú eres un experto, una experta construyendo evidencia para armar una evidencia para justificarte ante los demás, pero sobre todo para justificarte ante ti misma. ¿Por qué no? ¿Por qué no me levanto? ¿Por qué no arranco? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Moisés no era tartamudo. Cuando tú lees el libro de los hechos de los apuntos del capítulo 7, cuando van a pedrear a Esteban, Esteban está hablando, dando las catequesis, y dice, y Moisés era un hombre poderoso en Hechos y en palabras. O sea, no era tartamudo, era poderoso en palabras. Era poderoso. Hay que ver los estudios de José Fusflavius para entender quién era Moisés. Era poderoso en Hechos y en palabras. Pero 40 años. Dándole aquí en la cabeza, se volvió tartamudo. Yo entiendo por qué Moisés se volvió tartamudo. Para el tiempo que puedas entender. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que se pasó? ¿Estarás tarde? ¿Tardo a morir? ¿Entender por qué? ¿Por qué me dijiste que no me necesitas? ¿Entender por qué me traicionaste? ¿Entender por qué no me apoyaste? ¿Tienes tiempo por qué tartamudo eres? No sé. ¿Cuándo descubriste que la gente por la que lo dejaste todo, no te valora? Ellos le dijeron, debimos matarte egipcio. Y si no, te vas tirando lo que pasó. No es lo que pasó, lo que te destruye. ¿Quién lo hizo? Jodas. Un beso. Yo te alimenté. Yo te cuidé. Te empoderé. Te hice alguien. Te abrí mi corazón. Y Moisés se tuvo que mudar del palacio. Perdió todo por causa de algo que él quería hacer, que era bueno, pero que no lo valora. Tiene que abandonar Egipto. Tiene que pasar de ser un príncipe a ser un sin rumbo. Un, como un prisionero. ¿Qué haces? Cuando tú lo haces todo bien y termina todo mal. Cuando lo correcto es la causa de lo incorrecto. ¿Qué haces? Por eso estás aquí el día de hoy. Por eso. Y él huyó de su casa, de sus privilegios, de sus libros, de su vida, solo por tratar de hacer lo correcto. Y por 40 años trataba de entender qué fue lo que salió mal. 40 años en demasiado tiempo, mi hermano y hermanas. 40 años en recuperarse de lo que le hicieron. Vas al trabajo, cocinas en tu casa, duermes, vas a la iglesia. y un día te tomas con un saulo ya y tus lágrimas empiezan a salir y tú duermes otra vez. Es que no lo entiendo. ¿Por qué? 40 años atendiendo ovejas. No palacios, no comida, no banquetes, no fiestas, no sirvientes, no pirámides, no privilegios, no intelectualismo. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Y la mayoría de las veces Dios le dio 30 días. Escucha, que Dios es sabio. La mayoría de las veces toma tiempo a entender qué pasó. Y mientras te vuelve loca preguntándote pierde tu seguridad. Pierdes tu confidencia. Pierdes tu confianza. Termina, terminas una relación y no quieres volver a abrir tu corazón jamás. Y tú dices, no lo voy a intentar jamás, nunca más. Y Dios le dice, mis siervos Moisés, ¿Quién era Moisés? Puedo escribir libros de Moisés. Puedo venir 20 veces aquí a predicar de Moisés sin repetir nada. Moisés, 40 años con la cabeza loca, pastoreando animales en lugar de pastorear gente. Oveja que ni eran de él. El que antes era dueño del mundo ahora por 40 años quiero que me escuchen. Ahora por 40 años es un simple empleado que trabaja de zona a sola en el desierto vacío y águido. esta es una prueba para el orgullo. Puedes hacer lo que tienes que hacer donde Dios te ha puesto y aprender lo que tienes que aprender. Puedes, puedes. A ese es que Dios le dice regresa. Ese tiene para devolver hermano. Ese tiene para decir yo algo. 40 años ahora su trabajo es cuidar ovejas ajenas, limpiar jaulas, recoger el estiércol y regarlo ahí afuera con jabón, trasquilar ovejas, arreglar las hercas, liderar ovejas. Las ovejas son bonitas solo en fotografía sin peluchitos. Yo estoy entre ovejas muchas veces. Huelen fatal y son brutas, brutas, torpes, hay que cuidarlas, no se bañan. Moisés está en un ambiente y yo sé lo que el diablo le está diciendo. Ay, yo no sé. ¿Y dónde está tu Dios ahora? Y, oye, y si Dios es tu padre, Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó, ¿por qué tú estás en el desierto? ¿No que Dios se pueda? ¿No que Él es tu rey? Si Él es tu rey, ¿por qué perdiste tu lugar en el Parlasia? 40 años. ¿Por qué tu hijo está en las drogas? 40 años. ¿Por qué se cambió de sexo? 40 años. como dijo la señora mi hija se cortó los senos porque ella dice que es varón 40 años. ¿Por qué odia a Dios 40 años? ¿Por qué me odia a ti? 40 años. ¿Por qué el cáncer? 40 años. ¿Por qué perdiste tu casa? ¿Por qué se destruyó tu matrimonio? 40 años. ¿Para el tiempo en que lo entiendas? ¿Por qué se murió? ¿Por qué me dejó que estarás tanto muy bien? ¿Y el que habló ahí? Yo pensé que Dios bendecía a sus hijos. Yo pensé que tú serías el hebreo con suerte que serías faraón en Egipto tanto que sobreviviste el niño para esto. Estoy hablando de alguien en este día porque yo le hablo a las cosas que te hablan a ti cuando yo no estoy hablando. Sin tierra, sin casa, sin nacionalidad, sin empresa. Tu mamá te llamó Moisés porque fuiste sacado de las aguas. Yo pensaba que eso era para algo. Oiga, diablo, yo pensé que tú serías un gran general un faraón un hombre grande y todo lo que tú eres hoy es un simple aprendiz de pastor de ovejas en el desierto cuidando, limpiando un mall, trabajando en una tienda en un supermercado, apestando ovejas ajenas. No te da vergüenza, pastor de ovejas. Hermanos, hay temporadas en tu vida donde aparentemente toda tu preparación, todo tu esfuerzo, todos tus sacrificios. Aparentemente ha sido el padre tiempos en los que crees que tu vida es un completo fracaso, que todas tus habilidades, que tu red, tu conocimiento, tus dones, tu experiencia, tu talento, decepcionar tu voz, estás en un limbo y tú piensas que eres un fracaso, que Dios y la vida fueron injustos contigo. Y Dios se le aparece y le dice, regresa. esos tres versículos de Dios yo estaré con ti. Viene sin retiro ni pensión, sin nada, el viejo decide voy a regresar. y cuando Sefora Sefora la hija de 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 Shethro el Shaph de Midian es que solo un instante no necesito que pasen muchas cosas, solo un instante Con Dios En la película de César Me encanta cuando Cuando después del momento En 1956 En Comandos Uno de los Producciones más Impresionantes del juego De toda la historia John Cabell lo ha visto como unas 50 o 60 O 60 veces Y no la de otra vez Solo para ver el rostro de Moisés John Cabell lo ha visto Después de haber estado Con Dios Mucha gente viene Se le va a ir Se va Y solo dice Ah si que bonito es Ese hombre habla lindo Porque yo no vengo a estar Cerca de Jesús Muchos se van Para ver Que no viento Pero otros salen de aquí Y se van al carro A llorar Dejará a su casa Viva presencia Entonces en su rostro Solo un instante Los 40 años Queda de atrás Toda la duda Tratando de entender ¿Por qué me dejó? ¿Por qué se fue? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que tengo yo? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Qué no? Todo eso En un momentito Hay una lucha Tú sabes lo que te voy a hacer Y aún así La iglesia Es una lucha Para que prepare algo Una lucha ¿Por dónde vamos? Un instante Dos notas de un piano ¿Qué es lo que te voy a hacer? Pues se me interesa ¿Qué es lo que te voy a hacer? No hay una lucha ¿Qué es lo que te voy a hacer? Lo único que tiene Yo no le digo Tante vegada No le digo Hey Alfredín No hay K47 ¿Qué es lo que te voy a hacer? ¿Qué es lo que te voy a hacer? No le digo una lucha Un palo Un palo Chef 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 She's together Porque yo estaré contigo Nadie me te atreve Y él regresó La cosa va a tener Va a tomar un día Si yo entiendo Su manera ¿Y cómo va a ser? Nadie le cree No me van a creer Claro No me van a creer Y yo tengo 40 años Y yo me van a creer Y de repente Y me dicen Dios tiene su manera Y la gente esperaba Y Dios usó agua Yo pensaba que Usa triciles Usó agua Usó ranas Usó lloros Usó granizo Porque Dios siempre usa Lo que tú no esperas Que luce Gloria a Dios Él va a pasar Cuando tú no esperas La solución de Dios No es siempre La que Dios vea No es la forma Que le enseñaron No es cuadrado La solución de Dios Decía hermanos Francisco Ustedes en la iglesia Carismática El problema que tienen Es que quieren controlarlo todo Y quieren cuadrarlo todo Y han dejado De impresionarse de Dios Yo tengo 32 años Predicando Y cada día Mientras más viejo me pongo Más me impresiono De lo que Dios Puede hacer de la lucha De cómo se vea ¡Fuera! 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 para de estar tratando de entender ya agarro tu chato y regreso a sacar a esa gente que no te vuelve a ver a ese hijo que te hizo quedar en vergüenza es tu hijo música sonando mal de su papá es el papá de tus te gusta y tal vez esa es la razón ese dolor, ese sufrimiento esos años perdidos ese culo ese culo ese pasaje de trabajo ese levantarte a las 4 de la mañana para ti arriba tú ves la razón por la que tú estás aquí escuchando esto gracias cuando usted regresó y cuando iba caminando ya había alcanzado un olor de espalda y se atentó solo le iba diciendo a Dios el hombre hay una pena ahora van a saber que es Moisés que puede esta noche allá en Holy Trinity they're gonna know who I am because not no you're gonna knew who I was but now I know who I am a ir más soy Moisés el que tiene a Dios con la aleluya Dios el que tiene a Dios que tiene a su manera siempre te lo va a decir siempre te va a estar atacando donde nadie más te ataca y todo eso para esto y tú obviamente tus emociones tus sentimientos no, tu carácter dale robo porque tú entiendes si tú no tienes cuidado y estas voces hablando de aquí escucha si tú no tienes cuidado secretamente te sentirás y actuarás como un fracasado y temerás a ti mismo con desprecio y terminarás convirtiéndote secretamente en tu peor enemigo y el diablo ahí porque tú no debes a ti mismo operar en la manera en que tú soñaste y tú planificaste y el diablo ahí ahí Moisés se volvió bien seguro y un día en un encuentro en una teofanía así se llama eso teofanía Dios le dijo pero no hay seguridad y 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 Como el Señor está. It is time for you to rise. Start walking forward. Es el momento que no está. Es tu realidad. Es tu familia. Es tu hijo. Es tu situación. Se acabó el tiempo de llorar. Es el tiempo de moverse. Es el tiempo de avanzar. And this is the moment for you to conquer. Es el momento para tú ir por lo que es tú. Go back. Stop living in the limbo. Stop living on shame. Todo ha sido morado. Todo cumplió su propósito. Ahí donde estás. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. Porque tú eres más, hermanos. Eres más que una camiseta, que un logo, que una frase. Tú eres más. Tú eres un puente. Tú eres un tren en marcha. Tú eres una palabra que vuela. Tú eres alguien que va a cambiar y pactar vidas. Stop living in the limbo. Take your place now. Start conquering again. Family. Marriage. Happiness. Joy. Health. Todo eso es el momento de que regrese, bendito Dios. No solo tú vas a regresar. Todo lo que te pertenece va a regresar otra vez. Todo lo que es tuyo. La salud is coming back. La salud is coming back. Your salud is coming back. Your happiness is coming back. Your future is coming back. Your dreams are coming back tonight again. Start dreaming again. Start dreaming again. Start dreaming again again in this place. Empieza a soñar otra vez. Empieza a mirarlo. Empieza a imaginarlo. Porque si tú no lo pones en tu mente, nunca lo podrás frente a tus ojos. Gloria a Dios. Levanta tus manos al cielo. Eso está regresando. Creía que esta noche era solo un nuevo botito para ponernos una boleta en un flyer. O para hacer un anuncio de redes sociales. Esta es la noche de tú regresar. Pero esta es la noche también, Dios. Regresa todo lo que es tú. Regresa a tu lugar. Regresa a tu comodidad. Regresa a tu estabilidad. Regresa al lugar donde vas a producir. Tus hijos van a tener futuro. Tu familia va a tener donde. Donde en el nombre de Cristo Jesús. No perdiste tus sueños. Han estado parados por algún tiempo. El diablo me ha engañado. Te ha tenido en un tiempo, en un libro. Regresa. Olvídate del tiempo de la pobre ruta. Olvídate de lo que te compiste. De lo que te bebiste. De lo que te inyectaste. De lo que te fumaste. De lo que estuviste durmiendo. ¿En qué paso, bendito Dios? Ese tiempo pasó. Vuelve a casa, me dice el Señor. Aquí están los brazos abiertos. No hables nada. Solamente déjame abrazarte. Solamente déjame besarte. Solamente déjame apretarte, bendito Dios. Porque todo lo que tú querías. Yo te lo le doy, aleluya. Todo es tu amigo. Tu tiempo es frialdad. Tu tiempo es cura. No te pierdes la cabeza. Eso no me importa. Eso es el que me da atrás. Lo que me importa, bendito Dios. Es que hoy me diste el paso, aleluya. Ahora estás aquí y de ahora en adelante. Prepárate que ahora ya tú no eres la misma muchachita. No eres el mismo duro adolescente que cometía disparate. Ahora tú que existes. Tu caída te hizo un hombre. Tu heredero te hizo una mujer. Tu heredero te hizo fuerte. Te hizo firme. Ahora estás lista lo que quiero para manejar lo que yo te voy a entregar. Prepárate que todo te vuelve a dormir. Y empieza a hablar, empieza a hablar el nombre de Jesús. Quiero escuchar a la gente alabando en este día. Quiero escuchar a la gente que dice. Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Por tanto tiempo. Todo está en la boca. El cambio de enemigo. Diciéndome. ¿Dónde estás tú? ¿A qué tú doy? ¿Vas por un niño en el ese patio? ¿Vas por toda la preparación que traes? ¿Vas por estar ahí? ¿Vas por un niño en la paz? ¿Vas por estar haciendo brava? ¿Vas por tener un trabajito de Dios? ¿Vas por un niño en el Señor? ¿Vas por un niño en el Señor? No, no, no. ¿Vas por estar ahí? ¿Vas por estar ahí? ¿Vas por estar ahí? ¿Vas por estar ahí? ¡Saca, saca, saca, saca! ¡Saca, saca, saca! ¡Saca de tu corazón! ¡Se acabó el tiempo de llorar! ¡Se acabó el tiempo de preguntar! ¡Se acabó el tiempo de cuestionar! ¡Se acabó el tiempo de cruzar! ¡Se acabó el tiempo de civilidad! ¡Es el momento de regresar! ¡Poleo Dios! ¡Aquí estoy! ¡From D. ¡Aquí estoy! ¡Afa diéte hace Larga! ¡Saca, saca! ¡Saca, saca! ¡Se acabó el tiempo de transformar! ¡Se acabó el tiempo de callar! ¡Se acabó el tiempo de cría! ¡Esta hay herum! ¡Fa de tu como Pac! ¡Se acabó el tiempo de luz! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Y aún en los momentos más difíciles de tu vida Cuando has sentido que el mundo se te viene encima Cuando has sentido que el camino se termina Cuando te has sentido acorralado, acorralada Así como el pueblo de Israel se sintió Ahí está el Señor para abrirte nuevos caminos Ahí está el Señor para levantarte de donde está Ahí está el Señor para levantarte de ese pozo en el que estás metido Y llevarte al palacio, bendito Dios Para que vivas una vida digna como lo que eres Un príncipe, una princesa, índate, rey de reyes Y señores, señores No me higas Levanta tus manos y guerrea tu batalla Porque hoy la victoria es tuya, aleluya Dile con nosotros, aleluya Amén Dame más Dame más de mí Quiero más de ti, Señor Quiero más de ti, Señor Dame más de ti Quiero más de ti, Señor Quiero más de ti, Señor Dame más de ti, Señor Dame más de ti, Señor Y profetizo milagros en esta noche Estoy profetizando en tu nombre Tú me respaldas en la prédica Respáldame en la oración en este momento Profetizo sanidad Curaciones en el nombre de Cristo, Jesús Profetizo liberaciones en el nombre de Cristo, Jesús Profetizo que en tiempos de locura terminan en esta noche Profetizo que en tiempos de crisis de nervios terminan en esta noche Profetizo que en tiempos de desierto terminan en esta noche Profetizo que en crisis de identidad terminen en esta noche Profetizo que tiempos de división, de pleitos, de violencia Terminan en esta noche Tiempos de ataduras, de adicciones terminan en esta noche Tiempos de fracaso en fracaso terminan en esta noche Es tiempo de regresar Es tiempo de tomar posesión No estoy diciendo que será mañana No estoy diciendo que será pasado mañana Pero ya está cerca el día La batalla apenas está empezando Pero yo tengo la armadura puesta de lucha Ponte la armadura en esta noche Si alguien quiere que Dios le ponga la armadura Levanta su mano al cielo y denle un fuerte aplauso a Cristo en esta noche Llevanta tus manos así Improvisa Y dile a Dios que te ponga la armadura Póngela ahora Póngela Póngela Salvador y él es Póngela 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 Hay una llave llamando a Cristo y hay una llave levantando manos, proclamaré a tu pobre llamado, delante de tu corazón cantaré, prendido ante tus pies yo me levantaré. Todavía no me olvido, porque no hay tu buen camino, cada vez es más pesado, todavía no me olvido, a pesar de tu camino, cada vez es más pesado. Todavía no me olvido, sé que en ti no lo puedo. Todavía no me olvido, y si tienes a tu esposa a tu lado, mírale a los ojos, mírale a los ojos y dime, todavía no te rindas mi amor. Si tienes a tu esposa a tu lado, dime, todavía no te rindas mi amor, ahora es que vienes los buenos. Si tienes a tu mamá, todavía no te rindas mi amor, has pasado mucho, pero sabes una cosa, todavía no te rindas mi amor. Si tienes a tu amigo a tu lado, miren, te han arreglado mucho y ha sido difícil, pero sabes una cosa, todavía no te rindas, ahora es que vienes los buenos. Todavía no te rindas mi amor, todavía no te rindas, todavía no te rindas. Todavía no te rindas mi amor, todavía no te rindas, todavía no te rindas, todavía no te rindas. Todavía no te rindas mi amor, todavía no te rindas mi amor, todavía no te rindas. Todavía no te rindas mi amor, todavía no te rindas mi amor, todavía no te rindas. Todavía no te rindas mi amor, 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 todavía no te r Tú me dijiste ven a mí, yo te enseñaré el camino del amor. Me miraste y no sé qué sentir, me llamaste y los pasos de mí. Ven y morir, de dónde vienes y a dónde más sofreíste y comprendí. Ahora sé muy bien, porque dices que eres tú. Jesús, nadie comprendí que el camino eres tú. Desde que tú estás, sólo hay felicidad. Señor Jesús, oh Señor Jesús, de tu fuerte reinarás. Sí, en tus sueños yo en mis pasos pondré. Con tus ojos nunca se naciré. Ven y me alabaré. Mi Señor Jesús, mi Salvador, pues contigo lleno de luz. Mi Señor Jesús, mi Salvador, pues contigo lleno de luz. Madre mi eterno, mi amor. Ya no vengaste a mí. Digo en mis pasos pondré. Y hoy puedo decir, donde camines caminaré, nada importa, que seguiré. La, 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 la 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 Ya no vengas de aquí, tú cambiaste tantas cosas en mí, y hoy puedo decir. Donde camines, caminaré, nada importa, perseguiré. Nada importa, perseguiré. Nada importa, perseguiré. ¡Mesucristo lo ha necesitado! ¡El que más necesitó!